Tú te vas a llamar Emilio como mi papá. Valentina como mi mamá. ¿Cómo no me voy a enojar? El negocio está aquí y tú estás haciendo entrevistas para hacer la servidumbre de unos pinches fresas, güey. Vamos, güey. ¿Qué es esto? Es un porrón, dámelo. No mames, esto es un cigarros de lucha, güey. Pareces puberto, aprende a ponchar. Jimena. ¿Cómo Jimena? ¿Mejor tienes caca en la cabeza o qué? Sí. Una vez mi papá se iba de viaje y yo estaba tristísima porque solo quería estar con él. Ay, qué puto, güey. Güey, es que ¿dónde está? Estoy súper asustada. No, qué sé cómo me he hecho. ¿Ya estuvo? Ya estuvo.